Música ¿A dónde llegamos? A Toreón ¿Después de cuántas horas? Casi 5 Pero me dormí por como 3 Entonces no se sintió tanto algo ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo estás, Marcelino? Muy bien ¿Qué esperas? No sé qué es eso No espero que se muevan de la ensalada Porque hay que comer frutas y verduras Sí, porque como que las... Me falta un pedazo Hola, Jackie ¿Cómo ves esa nueva palabra de Alexia y de Jackie? Esa la vamos a patentar Tiene que estar patentada para que nadie más la use Y si alguien más la use nos dé nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestras ganancias Nadie puede usarlas sin pagar Ya dije que vamos a patentar Concuerdamos ¿Cómo es? Concuerdo Que agarre pasta, pollo y voy a agarrar mis verduras Ante todo, la salud Concuerda Concuerda Concuerdamos todas aquí Concuerdamos todas aquí en este momento En esta misca Y el pico de gallo Y el pico de gallo De la gel pico de gallo De la gel pico de gallo Buenos días Ya vamos a desayunar Un pan francés Y ahorita estoy viendo ¿Qué más puede ser? Yo creo que frutita y huevitos Y vámonos I don't know where we are But we're eating breakfast It's buffet Torreón Torreón Si I'm not a morning person But I feel like everyone is in a good mood So Yeah Si, tell me a word I should say Estamos Estamos En Torreón En Torreón Y ya vamos Ya vamos A desayunar A desayunar A desayunar Si Muy bien, Ebe, provechizo Gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.